Una visita protocolar y de acercamiento realizaron los integrantes del Consejo Municipal y el alcalde de la comuna, Richard Godoy Aguirre, a las obras de la nueva sede de este organismo de ayuda solidaria mundial y que posee en Pozo Almonte una filial de larga permanencia en la historia en el Tamarugal. El objetivo es acercar posiciones entre el cuerpo municipal y la labor de ayuda y aporte social que realiza esta institución tan valorada y respetada en todo el mundo y a la vez que los miembros del Consejo Municipal se puedan acercar a las labores de construcción que se están realizando para levantar rápidamente la nueva sede de la institución. Cabe destacar que la presidenta de esta institución es la señora Verónica Aguirre Aguirre y que a contar del 11 de marzo asumirá funciones como consejera regional en el gobierno regional de Tarapacá ya que fue ganadora de la elección del pasado noviembre del 2017. Cabe destacar que la Cruz Roja chilena desarrolla sus actividades en torno a cuatro ejes fundamentales, siendo cuatro áreas las principales, salud, juventud, bienestar social y gestión del riesgo. Y son justamente estas áreas donde la filial de Pozo Almonte se ha destacado poniendo énfasis en la salud y en los apoyos a personas con serios problemas sociales quienes muchas veces no cuentan con recursos ni siquiera para sus medicinas personales. No se puede olvidar que fue Vittorio Guccini Nanelli quien fundó el 18 de diciembre de 1903 en Punta Arenas el Cuerpo de Salvavidas y Guardias de Propiedad, el cual dio origen poco tiempo después a nuestra actual Cruz Roja chilena. A la postre esta noble institución cuenta con 114 años de servicio ininterrumpido a la sociedad chilena y más de 30 en la comuna de Pozo Almonte. Y todo esto ha sido posible gracias a que las voluntarias y voluntarios, quienes llevan el peto institucional muy arraigado en su corazón, salen de la comodidad de sus hogares postergándose a sí mismos y a sus familias para socorrer a los más afligidos movidos por el poder de la humanidad.